hola amigos cómo están bienvenidos al bloque en el mercado está por abajo y eso es fabuloso por qué porque podemos comprar esto lo mejor cuando el mercado está cayendo y yo me acabo de comprar el tip de viso y le voy a mostrar mi estrategia específica de viso de eso vamos a estar hablando ahora ok vamos a irnos para mi otra cartera es lo que eso estamos acá en el viso verdad vean acá el viso te paga 90 por ciento de tu transacción para atrás en viso up tokens o lo puedes poner a 90 por ciento para que te den robbie bus yo creo que hasta el cien por ciento de saber ya pero yo no quiero robbie bus yo sólo quiero viso el robbie bus es para entrar a los ms ya debo explicar eso pero me a mí mi sueño acá después que me hackearon obvio era tener 100 tokens de viso para cada pulque ellos van lanzando acá y miren lo he logrado tengo 100 para este que es un juego un juego de piratas algo así tengo 100 acá ganando youtube que es un dao el cual daos no me importan mi gente si usted está en un dao está perdiendo dinero ok con eso dicho yo todavía sostengo jade y todavía sostengo time pero es dinero que yo estaba dispuesto a perder eso no me importa me entienden pero no estoy haciendo dinero ahí también tengo este no me acuerdo qué era tengo el oe league of anciens algo así y pues acá tengo tenía 500 tokens haciendo haciendo mistake y para recibir el token ese pero a mandé 12 para el muchacho que no participó en el sorteo de trip el que no le pude enviar la transacción porque no sabía cómo hacerlo entonces agarré 12 de aquí y se los envía el pero aquí yo sostenía 500 porque me interesa mucho este juego verdad le veo muy buen potencial acá tengo este de otros 100 acá craze es otro juego no me acuerdo cómo funciona y acá tengo 350 en este porque este se llama expansion y la verdad se ve muy bueno eso me interesa mucho quiero tener bastante de esos tokens luego perdón tengo rps rps pues es un juego de nft y no me interesa mucho pero uno nunca sabe a veces aún no le interesan las cosas pero la gente sí y pues tengo ahí 100 tokens aquí tengo bsts que es un juego nfc también no me importa mucho sólo 100 y creo que es un marketplace para nfc entonces es bien obvio que puedas llegar a ser grande como quizás open si nunca sabe uno entonces pues estoy ahí con 100 aquí en pero también no me acuerdo qué es pero yo creo que puede hacer un nfc marketplace también donde usted puede comprar nfc estos dos son como similares según lo que me acuerdo puede que éste sea un juego no me recuerdo pero cualquier token que ellos vayan lanzando acá yo voy a ir depositando un mínimo de 100 piso verdad porque nunca sabe uno miren miren eterno acá estaba usted pudo haber minado eterno acá y yo personalmente yo me dio un poquito no más y luego vi que el token se subió de valor pero yo tenía un poquito de eterno así y de repente acá me parecía que tenía como 15 o 25 dólares no me recuerdo imagínense si hubieran minado más tokens en ese entonces yo sólo tenía depositado como 20 piso país algo así o menos no me recuerdo o mini un poquito y luego dije no y miren eterno se fue el cielo se hubiera minado bastantes tokens de esos hubiera tomado ganancias y después hubiera perdido ese dinero pero no bien importado verdad algo así como charge en este momento sabe que no puede dejar de hablar de charge pero charge ahorita se puede ir al carajo a mí ya no me importa ya tomé mi ganancia ya ahorita estoy jugando con el mercado a cero riesgo y para hacer eso la única manera que usted no puede hacer es comprando cuando está abajo ayer charge llegó a 600 dólares y ahora ya están 900 otra vez o lástima yo quería comprar más pero estoy minando verdad aquí en este lado podemos poner nuestros tokens a generarnos más tokens y más piso so ya aquí están los inactivos ya so vamos a irnos para le voy a mostrar en este urn yo los tengo un nfc que me está haciendo staking y tengo 10 un nfc con 10 puntos son 10 robis estos robis recuerdan que les dije los pueden minar ahí un día se exchange pueden minar robis o visos cuando hace intercambios y aquí podemos calcular el apr está como en 320 pero el ap y está en 720 ahorita nos dice quién sabe no entiendo el ap y no sé cuántas veces están componiendo y es por día o por semana quién sabe pero esto lo que podemos ganar en el día con 10 o yo estoy ganando 8 centavos al día con 10 robis que me costó ese nfc me costó parece que como 90 dólares o no 103 dólares me costó 0.08 centavos por 100 dólares al día a mí por 100 dólares no está nada mal es muy bueno eso y qué pasa si tenemos 100 ya éste sería una inversión de más o menos 500 dólares yo creo no me acuerdo bien creo que 500 dólares estamos ganando casi un dólar 25 dólares al mes ahora estos 25 dólares están en en us dólares pero en realidad nos están pagando estas cantidades por día de estos diferentes tokens y yo creo que este token siempre está cambiando acá son ahora puede ser bfg y otro día puede ser eternal digamos otra criptomeda verdad como expansion etcétera luego acá está el de mil para este ya necesitas invertir bastante dinero no me recuerdo cuánto pero ya es bastante pero aquí estaría ganando mira un salario de los que pagan el salvador a veces a veces hay gente que gana gana 5 dólares gana 7 dólares alguna persona gana hasta 30 dólares o si trabajas en el gobierno ganas hasta 500 dólares al día yo creo pero eso son ya gente corrupta que no debería ganar eso pero la mayoría de gente en mi país ganan 10 dólares al día es un average verdad usted compra un nfc de estos que valen mil mil robbys vamos a irnos a el marketplace nomás para ver vamos a encontrar un robbie de mil para que vean cuánto vale aquí están los robbies aquí está el de 10 vean yo pagué esta cantidad más o menos que ahorita vale 77 eso este es el que yo tengo y aquí está uno de 4 mil 400 robbies wow 14 mil 500 bsw eso vale como unos 12 mil queremos encontrar uno de 100 verdad dame uno de 100 ahí está uno de 1000 el de 1000 vale como 2000 como 3000 dólares más o menos aquí tenemos estos que está 66 y el otro está en 73 esto quiere decir de que usted lo puede comprar y luego irle llenando los robbies vean 73 y todavía le falta el resto para llegar a 100 verdad usted como va miniendo los robbies acá puede ir y poniendo a su nfc en lo malo que para irle poniendo el robbie usted tiene que tiene que tener a como se dice el nfc and stake eso no está generando intereses tiene que sacarlo y ponerle el robbie y como que qué pereza eso no sé quizá me debería comprar este yo ahorita está barato está en 464 quizá lo haga más después del vídeo pero ya así es como se hace así es como uno participa en esto y puede ganar estos tokens de acá abajo pero ya a mi estrategia básicamente en viso a mi gente es estar miniendo estos tokens porque qué mejor manera de miniar lópeda especialmente ahorita que el mercado está abajo tú puedes comprar viso y el mismo piso puede subir de valor aparte de tú estar miniendo cualquier gemita por aquí verdad que pueda subir de precio exponencialmente si uno de estos pega imagínate que aquí este sea time verdad y tú estás miniendo time antes que se fueran 9 mil dólares sería fabuloso verdad pues lo mismo puede pasar con estas cosas uno nunca sabe y por ese motivo que yo decidí esta estrategia con con viso aps o cada toque en que yo vayan colocando acá a miniar yo lo voy a colocar voy a tener mis 100 viso a listo para y ahora mi misión al momento es acumular mil dos mil tokens acá porque de este pool voy a estar sacando para hacer a sorteos en el futuro pero todavía me falta llegar a dos mil viso a vacas o ya casi los tengo porque en este pool sólo debería tener 100 pero como quiero minar más tokens igual aquí ya tengo un poco eso ya me falta creo que con la cosecha que haga de charge ahora en la tarde ya voy a poder llegar a los dos mil viso para acá y voy a dejar de minar ya estos acá y voy a dejar nomás 100 minando ahí porque quien sabe verdad hay que minarlos todos mi gente pero ya esa es mi estrategia de b swap también les cuento que anoche la semana pasada yo entré a la lotería vamos a ver vamos a subrayar para bajar aquí ahí está ayer entré a la lotería no que día fue la semana pasada que es esta de aquí entré deposité como 200 en 269 no me acuerdo cuánto fue pero la verdad que gané 11 acá lo cual no habla muy bien como que me fue mal ahí ahorita ya entré con 235 dólares a este nuevo sorteo pero donde gané fue acá en network competition creo que fue acá si ven ahí está no me da lo mismo porque ok eso déjenme ver donde fue que gané entonces pero yo me recuerdo que saqué de acá me habían dado como 800 tokens fueron los que colecté y no lo encuentro creí que lo iba a encontrar acá pero no bueno ahí está mi posición yo compré 235 dólares en tickets ayer porque quiero participar dura tres días al pasar los tres días usted va a tener un balance acá que le que le dice cuánto ha ganado no entiendo muy bien cómo funciona todo esto al momento solo sé que ayer yo colecté 860 o 30 visuap acá y pues por qué no me lo da déjenme ir a la otra parte buy lottery tickets aquí donde usted los compra pero ya ahí está ahí los puede comprar le dice el tiempo que falta aquí está el link de referidos lo cual no recomiendo porque no entiendo cómo funciona esto todavía so history my history bien acá está este fue el enero 6 o no este fue el primero 30 de diciembre deposita 200 luego deposita estos 59 y ahorita compré este número de tickets ¿verdad? so este fue apenas el que compré ayer pero ¿dónde está lo que gané ayer? ayer me decía ¿por qué no me tira? yo quería verlo que esto me funcionó perfecto pero bueno y lo voy a dejar así pero ahí puede entrar la lotería y la cual no recomiendo mucho ¿verdad? solo si tiene un denerito usted extra para perder está el gamify que está muy bueno también ahí están pagando APRs bien locos pero eso lo voy a dejar para otro día porque no están mis planes mis planes básicamente en visuapes están meneando todos los tokens que ellos están están colocando acá y si usted usa el intercambio para hacer cualquier intercambio usted automáticamente está ganando Robi puede ponerlo al 100% para ganar Robis y ir llenando su NFT para estar haciendo staking o puede ponerlo para estar ganando visuap también automáticamente va a estar participando en el Network Competition que es este de acá por usted estar usando el intercambio ¿verdad? el Price Pool 3.000 cualquier intercambio que haga usted va a estar participando y acá está en primer lugar se gana 1.000 dólares del 2 al 100 se ganan 2.000 dólares repartidos ahí ¿verdad? a mí no me dicen en qué nivel estoy acá solo sé que me gané un par de tokens el otro día no me acuerdo cuánto gané creo que es este creo que es esto lo que me gané porque en la lotería fue más eran 800 y algo que me había ganado pero ya esto fue lo que me gané en la lotería en el competition entonces y pues todavía no entiendo completamente cómo funciona solo sé que si usted está haciendo bastante intercambio acá pues obvio le van a recompensar en esa competición si usted está en el top 100 ¿verdad? pero bueno también le dejo el link de referencia y les cuento que usted tanto como yo recibe comisión yo creo que por hacer mis intercambios usted recibe 50% de esas comisiones y si usted hace intercambios yo recibo 50% de esas comisiones o le beneficia a usted y le beneficia a mí vean qué fabuloso o sea yo estoy trabajando para usted y si usted está trabajando para mí es no brainer ahora lo que veo acá es de que mucha gente está usando la plataforma pero no la está usando este es el link que yo le voy a dejar acá está toda la gente que me sigue son 7 personas que me han agregado que están usando Bswap conmigo con mi enlace de referencia ¿verdad? pero estas personas no están en la lotería ni están en launch pools ni han ganado nada o sea o más bien este para mí no sé pero vean nadie está haciendo staking de nada acá esta gente no está participando en esos tokens ¿me entiendes? y qué tal si uno pega usted debería estar miniendo un poquito por lo menos aunque sea 5 dólares ahí es recomendable uno exponer un poquito de dinero para lo que pueda pasar en el futuro ¿verdad? son unos consejos de inversión pero pues Bswap a mí la verdad que me interesa mucho por el motivo de ese de esa experiencia de Eternal que tiene potencial de listar tokens que nos puedan hacer dinero ¿verdad? así que no sé deberían de pensar su estrategia pero mucho cuidado con todo esto mi gente recuerden que el mercado está cayendo cayendo y ahorita pues a pesar de que sube un poquito el mercado como que sigue cayendo ven acá la gráfica cae sube un poquito cae y así nadie sabe lo que va a pasar lo único que sí sé es de que uno hay que comprar cuando está en rojo vean acá Cosmos Cosmos mi gente yo compré cuando estaba a 2 dólares y para yo venir y comprar ahorita sería una muy mala idea eso es lo peor que puedes hacer comprar Cosmos ahorita es lo peor que puedes hacer tú comprendes eso o sea es obvio que el token de Cosmos va a ser muy valioso en el futuro cercano ¿verdad? pero para tú comprar ahorita es terrible idea no, no no hagan eso mejor vean un token como el el que más ha caído en los 7 días vean 18% Solana ¿me entiendes? ese está muy bueno para comprarlo pero está muy alto en el market cap si yo me iría por acá abajo y miraría los tokens que me interesan como vamos a ver ¿qué compraría yo por acá? Filecoin tal vez Sandbox tal vez Monero que bien PancakeSwap vean ayer compré PancakeSwap y ahorita ya está bueno compré en esos precios más o menos no sé qué ha pasado pero es un token que me interesa yo más bien compraría ese token y tiene el potencial de subir más porque el market cap no es tan alto ¿verdad? aquí tenemos vean Osmosis sería terrible comprar Osmosis ha subido demasiado ese tren ya nos dejó mejor hay que buscar los que más han caído yo no sé mi gente esto no es consejo de inversión son cosas que yo hago porque así más o menos es como yo hago dinero ¿verdad? vean Celsius 27 pero Celsius no me importa Sushi no me importa vamos a irnos a la página 2 y acá ya hay potencial para hacer dinero si encuentran un protocolo que sea bueno ¿verdad? so marinade steak no no sé qué es eso 18% silica no me interesa no me interesa no 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 ya mucho de esto immutable eggs vean esta yo la debería de comprar esta si la compraría pero como hay otros protocolos interesantes pero si usted anda buscando aquí para comprar en el mercado tiene que ver los tokens que más han caído y que más le interesan a usted a mí immutable eggs me interesa mucho y esta es la que compraría al momento si yo anduviera para diversificar mi portafolio por acá otra sería audios me gusta mucho audios y la compraría ¿verdad? simplemente me gusta audios y immutable eggs vamos a ver qué más podemos encontrar por acá esas de que ya subieron 10% UMA no mi gente ese tren ya se fue no 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 Cava también el tren ya se fue no no ahí después mi gatito está jodiendo negra ¿qué pasa? ven aquí come here ¿se me entiende? de esa manera este token yo time ya no voy a comprar ahorita como que si está bueno para comprarlo pero yo no depositaría más de 100 dólares ahí ya porque estos tokens me han demostrado que no sostienen el valor que ellos dicen ¿verdad? dicen que hay un precio de piso que va subiendo supuestamente ¿verdad? pero como este va cayendo el precio también ese piso va cayendo ¿verdad? si se mantuviera y cayera hasta ahí de ahí empezarán a quemar tokens fuera diferente pero no es así entonces ya no confío en estos protocolos ahí más bien perdí dinero yo no me importa pero así es como yo compro y pues así es como he estado comprando B-Swap cayó bastante vean ahí está nice ojalá que caiga un poquito más porque mañana o más tarde pienso acumular más ahí los dejo con el video mi gente cuídense mucho y felicidades a toda la gente que está en charge sigue printando dinero a Drip Network a pesar de que ha caído el precio hasta los 60 dólares sigue printando fabuloso ahí los veo la próxima chao chao chao